corvette c8 la velocidad máxima de este carro es de 314 kilómetros por hora este carro lo amo para hablar en 720 este es mi carro más costoso pues de lejos el más incómodo muy maluco duele la espalda cuatrimoto carros camiones que sean una lancha de alta velocidad de carreras la lancha me gusta transportarme mucho más aquí este no es un jet ski normal sino que es de alta velocidad este es un corvette c7 yo lo uso es para derrapar y este fue mi primer deportivo es un corvette c4 como pueden ver me gustan los corvettes esta es una bmw s 1000 r es el carro de los mandados de x este es mi planchón lo amo tiene unas exploradoras para poder navegar de noche que se ilumine todo muy bien otra cadela del año 1955 favorita es esta la cadela que escales esta es la versión más top yo me oí en los viajes largos jugando a la vía y es absurdo la cantidad tecnología que tiene este carro y antes esos son mis vehículos díganme si les gustó